Hola a todos, hoy les enseñaré cómo hice esta réplica de un reactor ARC con impresión 3D y unos cuantos dispositivos de electrónica. Estas son las piezas, dejaremos los diseños gratis en los comentarios de este video. Utilicé alambre esmaltado, una batería de 9 voltios y 10 LEDs, pueden ser azules o blancos. Corté pequeños trozos de alambre esmaltado para hacer la decoración de las bobinas, tienes que pegarlos uno por uno hasta que queden así como lo ven en el video. Tenemos que hacer eso con las 10 piezas. Para los LEDs, los soldaremos así, todos los cátodos de los LEDs a un aro y los anodos al otro. También le conectaremos la batería de 9 voltios, asegúrense que funcione correctamente. Este círculo de LEDs irá en la parte de abajo de esta pieza, así es como se ve con las bobinas. Ahora pegaremos las piezas con superglue y le pondremos tornillos de 3 milímetros a estas partes. Es mejor si utilizan hexagonales porque se ven mejor. Pegamos los aros en la parte de abajo y luego pegamos los adornos de las bobinas. Hay que utilizar suficiente pegamento para que todo quede bien seguro. Recuerden que todo el mundo va a querer jugar con esto y no queremos que se despegue ninguna pieza. Una vez pegado todo, le pondremos la batería y verán que genial se mira. Sin duda es uno de los mejores adornos que podrán tener en sus casas. Síguenos para más contenido de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!